Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Un día como hoy nacieron Antonio de Borac, compositor natural de Bohemia, territorio entonces perteneciente al imperio austrohúngaro, postromántico y considerado el principal representante del nacionalismo checo en la música. Su obra más célebre es la sinfonía del nuevo mundo. José María Pino Suárez, político, abogado, poeta, periodista y revolucionario mexicano que sirvió como séptimo y último vicepresidente de México en 1911 hasta su asesinato en 1913 durante los eventos de la denominada escena trágica. Sara García, actriz mexicana conocida como la abuelita del cine mexicano por interpretar frecuentemente a una abuela severa pero amorosa. Un día como hoy murieron Ignacio Zaragoza, militar mexicano reconocido como el héroe de la batalla de Puebla que tuvo lugar el 5 de mayo de 1862 cuando el ejército mexicano derrotó al ejército francés de élite al mando del conde de Lorenzés. Richard Strauss, compositor y director de orquesta alemán cuya trayectoria abarca desde el romanticismo tardío hasta la mitad del siglo XX. Es conocido particularmente por sus óperas, poemas sinfónicos y Lieders. Strauss, junto con Mahler, representa el extraordinario florecimiento tardío del romanticismo germánico después de Richard Wagner, en el cual un desarrollo elaborado complejo de la orquestación se une a un estilo armónico avanzado. Carlos Castillo Peraza, intelectual, periodista y político mexicano, miembro distinguido del Partido Acción Nacional, del cual renunció en 1998.